Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Eugenio Derbez habla de lo ocurrido con Eduardo Yañez. El comediante Eugenio Derbez, declaró en el programa radiofónico de Javier Posa que él y su esposa, Alessandra Rosaldo, se encontraban a escasos metros de Eduardo, cuando comenzó a ver que la entrevista de su colega subía de tono. Dijo, estábamos hombro con hombro mi querido Javier, llego yo, e iba a saludar a Eduardo, pero cambié de entrevista, empiezo a dar mi entrevista e incluso me empiezo a distraer, porque me empezó a llamar la atención, y fíjate que en ningún momento estoy justificando la violencia ni la actitud de Eduardo, para nada, pero si fue muy molesto la manera en que el reportero empezó a picarlo, y a picarlo, y a picarlo. Yo estaba con un ojo al gato y otro al garabato, porque yo dije, la vi venir, nunca pensé que lo fuera a golpear jamás, pero la vi venir, porque dije, ahorita no tarde Eduardo en enojarse, entonces yo estaba pensando ahorita le va a contestar, y se va a armar aquí al lado, y la vi venir porque el reportero estaba realmente incisivo, estaba picándolo, estaba molestándolo, acosándolo, porque el primero muy amablemente le dijo, yo no hablo de mi vida personal, y trato de evitarlo, y él seguía. Eugenio Derbez dejó claro que no se justifica la acción, pero dio su punto de vista, sobre el tema, ya que él presenció el momento, y dejó claro que ya veía venir algo parecido, además de comentar que Yáñez había dejado en claro que no hablaría de su vida personal, y aún así las preguntas sobre ese tema continuaron. ¿Tú qué opinas de este tema? Suscríbete para más videos.